Amigo, el que saque esta botella es merecedor de acabársela. Amigo, ninguna botella más. Ay, no la puedo estar acabando. La quiero. Oh, shit. No te he encontrado, amiga. Estoy contestando mensajitos. Ya es que te dije que estaba medio obligado, pues ya estoy manando de hacerlo. Estoy cumpliendo ante todo. Claro que sí, amigo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, amiga? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a... ¿Y ahora tres nuevas uñas, amigas? Sí, amigo. Soy una gatita. Una gatita bonita. Oh, shit. Escucho la risa de los... Oh, LPB. ¿Somos ustedes? Hola, os, flaco. Te mando un besote allí. Estoy grabando y aún así. Espero que ustedes, los que están viendo esto, los 100,000, pues aparte de compartir este detrás de cámara... Vamos un millón, amigo. Grabando cámara. Grabando cámara. Detrás. Ya me interrumpo también. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy me vine a un lugar súper relajadísimo y con un ambiente delicioso a premiar la fidelidad. Así que acompáñenme a ver cuántas parejas logramos premiar realmente. Te reto a que te sientes bien. Sí, amigo. Amigo. Me quedo ensartado en un tubo ahí. ¿Y no te gusta? Oh, shit. ¿Quién pedo? Porque me dejes revisar tus mensajes de Messenger y demostrarle así a... ¿no me acuerdo? Y demostrarle así a Esteban, que... Amigos, estamos en la primera parte, ¿no? Va. Esta es una pareja... Está solita, feliz, con un ramo de flores. La verdad, aquí no vamos a encontrar nada grave como a ustedes. A ver, amigos. Esperemos que no, amigos. Esperemos que no. Oh, shit, bro. Corta. Cortamos. Porque podemos. Es que están haciendo lo del contrato. Entonces... Van a echar una firma. Amigo. El que saque esta botella es merecedor de acabársela. Amigo, no hay ninguna botella más. Tiene la puerta. La quiero. Oh, shit. He listo. Vete, levanta. Yo, Lisbeth Rodríguez, la máxima exponedora de infieles en el mundo. Soy merecedora, oficialmente, de darle un trago a la botella enterrada en la mesa. La botella en la mesa. No. No lo hagas. Mejor corre conmigo por el bosque. Eso mismo dice Brenda, siempre que se pone. Amigo, vamos a comenzar este nuevo video que tenemos a nuestra primera pareja. Esperemos sean fieles. En la mesa. ¿Cuál es? Aparentemente, como lo dice la palabra. Sí, sí, va. Aparentemente, ella es fiel. Ok. Vamos a ver si él... No, no fui al bufet chino, no fui al bufet chino, fueron al bufet chino, con gol. ¡Gracias! fotos, o sea, en ocasión de que... Ahí decía algo que tenía que cerrarme en el baño también. Yo puedo tomar la decisión de si quiero estar con un pinche güey que me engañe conmigo. Es bisexual. Una lojada. Está cabrón. Es una vieja, o sea, ni siquiera quiero imaginarme eso. Pero con un cabrón asco, güey. Miren, chicos, está cabrón. Porque ella tenía difícil tiempo, ¿no? En su relación. Realidad no entiendo. Y de repente él le dice que la engañan conmigo. ¿Eres puto o no eres puto? Por favor. Es que eso no se habla. Eso no se habla. O sea, ya estás de moda, homosexual. Pues no controlé aquel pedo, güey. No lo controlé. Vienen aquí a decir, no, eso no lo van a pasar, eh. Ya, apaguen las cámaras. Apaguen las cámaras. Eso no va a pasar. Apaguen las cámaras. No, pendejo. No. No, cabrón. ¿Cómo crees, cabrón? ¿Cómo crees? Apaguen las cámaras, güey. Eso no va a salir. No va a salir. No va a salir. No me puse a entrar. Déjame, papá, pendejo. Chingada madre. Es un puto, güey. Un cobarde, puto maricón, güey. Aquí están los doscientos pesos. Amigo. Esto se consume cero Pues él es bisexual Imagínate tú como novia Y que de repente pedí a tu pareja Que también le gustan los hombres ¿Qué pensarías? Casi me ataca Iba a pegar con los ramos que traía el niño Sí Te pegó ¿Te pegó? Sí, con la mano se le quedó Me traté a lo de nada ¿A qué? Te pegó con el peito ¿Estás bien? Sí Creo que me imaginé Si yo estuviera en esa situación Y como que Esto es algo feo, ¿no? Descubrir que tu novio es gay Está cabrón, no sé Sí, la letra Ay, creo que no Cómo no Tranquila Tranquila No te va a pasar Ya me pasó, amigo Espero ya no haya más sorpresas de este tipo Hay de infidelidades, de infidelidades Y si tú te excedí a nuestro Y voy a ir con las expectativas Hola Ay, seguro Acabo de regresar Andale, ¿y por qué terminaron? Demasiada información ¿Estoy descartado? ¿Es el estilo de mis robotas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Está descartado No te dico, te dico Sí, te dico ¿Por qué, por qué? ¿Qué te dico? Contratamos a una asistente para mí, y es güerita, o sea, lo sabía, hazme uno acá, todo el mundo. También hablamos de cambiar al mundo, ¿eh? No sabe qué es tú. No le interrumpas, está grabando, espalas y le matas a más. ¿Tu nuevo asistente? Ya voy a llegar al final, parece que todo está chido, sonrisas. Nada. Todo parece también... Todo chido. Todo chido, me gusta, es como una muy buena gestión. Amigas. 200 pesotes, amigas, para aquí, la media tocaña. Lizeth, aquí está, que siente ganar dinero por ser fiel. Ay, bueno. Ay, ¿qué pasó? Amigo... Ay, no sé qué pasó. ¿Qué les digo? Ustedes... Pues lo vieron. Todo. No sé qué pasó, fue raro, pero aparentemente lo que sí tenía como que... Otra. Así que... Vamos a ver. ¡Ah! Ay amigo, ya no estoy entendiendo nada, parece que ella se quedó de verlo con un amigo en un hotel, pero ella dice que no, que no es lo que parece, y dice que sí, y eso decía, y ella dice que no, entonces, no, no entiendo, me lo toco. ¿Qué opinan ustedes de los amigos que se quedan a dormir en la casa de las amigas, a escondidas de la escuela? Pues que no están solo, hay quienes les dan hospedaje? Ponle like, te lo haré de hacer. ¿Por qué le dices a Carolina? Ah, realmente me traen los dos, tiene cosas. Así que no, con pieles, porque los dos, otro va a ser. Si quieres, toma, párate la cena, párate la cena, perdón, te lo pago y ya. No necesito como, seguir con esto. Ok, gracias. Bueno amigos, pues esto fue todo lo que encontramos por el día de hoy. Saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenme sus comentarios que los voy a estar leyendo y en medida de lo posible respondiendo. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias.